Estamos aquí con Elvis Rodríguez, que se acaba de salir del pesaje, que va a pelear contra Kendo Castañeda. Primeramente, ¿cómo te sientes? ¿Cómo hiciste el peso? Bueno, nos sentimos bastante bien, gracias a Dios. Y contentos, tú sabes, mi primera pelea aquí en Nueva York, estamos súper contentos. Esto es un cambio de lo que te pasó en ti, que ahora tú estás peleando, peleaste en junio, ahora estamos en septiembre, estás peleando. ¿Cómo se siente que ya? Eso también, tú sabes, me tienes bastante contento, bastante motivado. Sabiendo que voy a tener una actividad, ya esta es mi segunda pelea, menos de cuatro meses. Y súper contento y súper motivado. En tu última pelea, tú sufriiste el knockdown. ¿Eso fue a deber de no pelea por mucho tiempo? No, puede ser que sí. Tú sabes, es algo que uno nunca lo espera, tú me entiendes. Me agarró con un golpe ahí. Bueno, lo bueno es que gracias a Dios nos pudimos recuperar. Hacemos un primer asalto y también lo lo tiramos. Tú sabes, eso es parte del proceso, tú me entiendes. Son cosas que uno nunca espera, pero que pasan. Ok, ok. Y mucho... Johnny White, yo quiero un gran local mañana. ¿Tú crees que tú tienes esa presión que esta pelea tú no la tienes que ganar, pero también tienes que ganar impresionantemente? ¿Eso es algo que tú tienes consciente? Bueno, sí, claro que sí, pero no tengo ningún tipo de presión porque yo confío en mi trabajo. Sé cómo trabajé para esta pelea y los resultados se van a ver mañana en la noche. Durante el pesaje, en un momento que ustedes se estaban empujando, como que se iban a fajar ellos mismos. ¿Qué fue? ¿Qué pasó? Él se me quiso como ponía la antes, que sí, ok. Me vino con una loquera y tú sabes, que uno no coge esa. No, no, no es serio, no es serio. ¿Tú me hiciste una seña como mañana, mañana? Claro, claro, porque él me dijo que a él le gusta pelear y yo le dije que está bien, que se aguante mañana, que no hay prisa. Muchas gracias a él y buena suerte.